Empresa Mundial ofrece potencia ilimitada. Estamos contratando para ambiente de almacén. Es una posición de ritmo rápido. No es un trabajo aburrido, pero hay repetición. Comenzando con posiciones de descargando contenedores de llantas y rines para máquinas para cortar pasto y también montando las llantas en los rines. La empresa ofrece excelentes beneficios médicos y cubren la mayor parte del costo para usted. Horas extras están disponibles si está interesado. Existe la oportunidad de crecer con la empresa, aprender a operar maquinaria, fabricación, operación de montacargas y más. Llame a Labor Max Staffing al 402-614-2929 y pregunte por Alfonso o envíe su currículum por correo electrónico a omaha.labormaxstaffing.com.